1, 2, 1, 2, 3, va Si vuelvo a aprender a caminar Camino derecho hacia tu amor Si tú me volvieras a besar Resucitaría mi guitarra y mi canción Pero si tú no estás me duele el corazón Corazón, me duele el corazón Regresa por favor Porque si tú no estás Me duele el corazón Me cuesta respirar Me voy de la ciudad Regresa por favor Bendito corazón Ay que rico Si tú me volvieras a besar Me iluminarías Me iluminarías Me duele el corazón Corazón, me cuesta respirar Me voy de la ciudad Regresa por favor Necesito corazón Necesito corazón Me duele el corazón Me duele el corazón Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor Porque si tú no estás Me duele el corazón Me cuesta corazón Me cuesta respirar Me cuesta respirar Me voy de la ciudad Regresa por favor Bendito corazón Ayudito sur comprar Oca 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 Oca